Las viejas están de moda, del reggaetón. Y, Ángel Producción. Enfugo.com, con gran variedad de video y música nueva. Audifed, CarAudio. Enfugo.com, con gran variedad de video y música nueva. Audifed, CarAudio.com, con gran variedad de video y música nueva. Audifed, CarAudio.com, con gran variedad de video y música nueva. El mundo la loquea, julea, me voy a decir un beso y me anotea. Queso, beso, con que se come con queso. Mira un proceso, suelta de esos palos presos. Tu sabes que estás como un mojo que me pesa. Esto no quiero un beso, a un dedo de un beso. Y no sé que de los besos, que tú eres traje de gasta. Con costa, con ya, con costa, gel. Abo de esa puerta se lo bota. Te ejemplo que te loco, chavo de la boca. Primera vez, soy casualito preparándote, relájate. Yo sé que no es tu primera vez. Por favor, dime que sí. Pero voy a hacer una y otra vez, hasta que menciones mi nombre. Una y otra vez, tú y yo envuelto su ciudadano. Pero voy a hacer una y otra vez. Alta que menciones mi nombre. Una y otra vez, tú y yo me envuelto su ciudadano. Lleva, déjate llevar y... ¿Qué momento hierva? ¿Con quién te hace mi sierva? ¿No te desgracias mi selva? ¿No observa? ¿Cómo con mi nerva? ¿No vas a coger la reserva? ¿No te hace mi sierva? 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 Cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mi, no lo puedo resistir Declaro que quiero aceptarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mi, no lo puedo resistir Declaro que quiero pelearte, pelearte, aceptarte, pelearte, conectarte, pelearte, conectarte Yo lo puedo resistir Cuando te visto, tú llegas a la disco La tienda musical más sonada en Higuerote Tú bailas y la disco se quiere romper Y no pasa nada, tu novio es un bobo Él no va a hacer nada El de los piques, Dracula White, el de los piques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, píndeme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo loco crazy, exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Con esta vieja se bailó muchísimo Si te pones ruda yo, te voy a azotar Si te pones ruda yo, te haré azotar Sacude, mami, sacude Esto es pa guayarlo hasta que lo subes Sacude, mami, sacude Esto es pa guayarlo hasta que tú subes Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito Ay, el conejito, el conejito, el conejito 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 Esto no se dan milito Esto no me importa que yo sea gordito Soy cordillera grande y también pa' los chiquitos Mami, dale duro a lo que prenda este botito Luguita, la tinta tiene de otro casita Sacuda, sacuda, tú sabes que baila hasta morir En el medio de la pista, todo este vídeo Lo baila con él y tú puedes ir a vivir De mí estoy con pie para el concepto de patina Sacuda, mami, sacuda Sacuda, mami, sacuda Sacuda, mami, sacuda ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer? El coleíto, el coleíto, el coleíto El coleíto, el coleíto, el coleíto El coleíto, el coleíto El coleíto, el coleíto, el coleíto DJ Angel Production Mando por alto M, O, T, T y Sony Está enfureciendo Me va a salir la vampireza Esa La que me pega con rudeza Esa La que me muere la cabeza La que me Dame, chupa y besa Está enfureciendo Ya va a salir la vampireza Esa La que me taque con rudeza Esa La que me muere la cabeza La que me Dame, chupa y besa Vámonos a todas Yo no soy más ni loco Tu estilo Menos vacilo Usted me pega y me pongo y tranquilo Yo platido un poco pa' ver si te cojo el hilo Dale vampireza, vámonos pa' la sala Yo sé que en la noche a ti nadie te iguala Yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas Y tú te excitas cuando tú eres tu puñala Vamos pa'l duelo Hasta en el suelo Suéltate el pelo Come de vuelo Dale bandolera Buscate un poco de hielo Que te voy a llevar pa' la cima del cielo Va a tenerlo Pa' desnudarte y pa' comente en toa Con la que quiero yo Siéntelo Cógelo Y vuélvetelo Va a tenerlo Va a tenerlo Pa' desnudarte y pa' comente en toa Con la que quiero yo Siéntelo Cógelo Y vuélvetelo Con la cena Ya va a salir la vampireza Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me huela de cabeza La que me... Dame su pa' intensa Con la cena Ya va a salir la vampireza Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me huela de cabeza La que me ataca con rudeza Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que te dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Aquí el carro con coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina A mí me manda, bolita, un cabazo mío A mí me manda, bolita Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo, de qué te doy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos cuida de viaje Báilame Morena que se fue salvaje Vete le coraje y no te me raje Manda abajo dale Que nos vamos pa' la isla esmana Sabiamos por los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugar no es puta gana Tu mamá Juana y después si tú quieres Lo vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir El Rolimpín Morena tal Porque vinimos a Pariseal y nos va a dormir 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 Vinimos a Pariseal Get out of the way Get ready Come on Vete alguien más callero Del rumba por Latinoamérica El rumba por Latinoamérica El rumba por Latinoamérica El rumba por Latinoamérica Estor thermia Diagonal Hostia El pantalón Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando No me estás olvidando No me estás rompiendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando No me estás olvidando No me estás rompiendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Quítate de luto, María Lola y Ro Tome de mí, la luz se vuelva muerto Los Benjamins Looney Tunes, con la combinación del dinero Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscaste otro hombre Por mí te vuelva loca, 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 vete En la mezcla DJ Winde Producciones Elcupo.com La tienda musical Más sonada en Iguerote Loca, 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 que le suelte la crema de avena El flow, aquí le rompe bocina Esas son pal de enbo y aquí ya no cocina Bum, bum, suene sabor pa' la nena Loca, que le suelte la crema de avena El agua oica, loca, 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 loca de aroma de fe y medio porcón Como la aleña, me apaguelas el fujón Flora, mi línea, la lega, me echó todo Que presiona Que te fresca, que es gusto y beija Cuando pequeñas, pero que la gira te ca Más cura que soy, yo te va a cura Te enseño por mal uno por uno Loca, que alguien, yo tengo el palto, o quizá, caserada Tu padre, tu madre, conmigo, votaron la boda Lo tengo y ahora lo que está pidiendo Somos pola Papi, tirate a vos Rompe bocina Rompe bocina Rompe bocina Rompe bocina Rompe bocina Rompe bocina Team Angel Producción Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Mati, la regulera, sin miedo, rompe el suelo Tú estás buscando que te hable, papelo Dile a tu novio que calme los suelos Que mi habla va a ir y que tú me se vuelo Que como siempre eres tú se va a poner duelo Tú sabes que yo te lo suelo A la noche está pa' tiro, rubi, campu, feo Mamá de fuego, esto es el tío Bailando Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Te va a gustar y no lo vas a olvidar Porque la hace a vos Audibet Caraudio Yo conocía una nena tan bella Ella es como una oncella Ella, 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 tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Y ella, ella, tan bella Clara, linda, piel morena Canela, si tú la miras como crea Tiene el cuerpo de sirena Tú, tan bella, tú, tan bella Ella es de lo más bonita Ella es de lo más bonita Ella es de lo más bonita Y ella, 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 ella También fue conmigo Una sonadera Quiero tener esa nena La conocí una carleños Esa chica se sentosa Tiene una vida tan peligrosa Que a cualquier hombre con la sol Le destroza Esa nena Me interesa Me motiva Su belleza Tiene corte de princesa Ella, 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 ella Ella es de lo más bonita Ella, 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 tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, 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 tan bella DJ Winder B.R.S. Ya, 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 ya Quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejó Hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejó Ahora te voy pa' los huevos Porque el pasado está viejo Quiero ver que veo tus ojos prender fuego Yo no sé por qué yo soy adicto a tu cuerpo Quiero ver el dolor que yo tenía desde hace tiempo Yo no sé por qué yo tenía desde hace tiempo No sé por qué yo tenía desde hace tiempo Si no me siento preso Quiero verte en mi cama comiéndome a besos Vete conmigo esta noche pa' eso Hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejó Hazlo mi amor Quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejó Haz que se me olvide su nombre Más que de mi mente la borre Quítame un amor con tus besos Quítame lo que me dejó Haz que se me olvide su nombre Haz que de mi mente la borre Me invita por favor con tus besos Quítame lo que me dejó No quieres de novio No quieres de novio No quieres de novio No quieres de novio No quieres a nadie No quieres a nadie Tengo lo mío Oh no Oh no Oh nena Tu padre no me quiere por mi fló Nena Por lo mucho que te quiero mami Oh nena Porque no sabes lo que siento mami Oh nena No puedes Tu padre cree que porque soy de barrio No tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, muchas fragancias Nada que envidiar Tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte y se siente bien Hey, a mi calle home te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh Aparenta, muerta, no No te quieren conmigo Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no No te quieren conmigo Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no Oh, no No te quiero conmigo Oh, no 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 Lo que tú quieras, no estoy jugando Si tienes lo de las que llevas por el pampo Motherfuckers, are you ready? Manjugangu, 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 manjugangu ¡Suelta el pavo, uy! Manjugangu, 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 manjugangu Manjugangu, 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 manjugangu Manjugangu, 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 manjugangu Me encanta salir de noche, yo no le temo en la oscuridad Amigo, soy de la noche, nunca me robé tanta maldad Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoticas, bailo seo, manjugangu Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda como suben De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoticas, bailo seo, manjugangu Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda como suben De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoticas, bailo seo, manjugangu De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoticas, bailo seo, manjugangu Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda como suben Y de que veo no lo creo Ella no está bien la seo, manjugangu Me sigue en mi video Le volteo, le volteo, le volteo, le volteo, le volteo Mantén de los ojos a los roos Y al apagar la luz Como el sol pa' yo Dj no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Mantén de los ojos a los roos Y al apagar la luz Como el sol pa' yo Dj no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él La baila tú y la baila yo Siento lo espacial El beat de jornal y tu facial Mami no te amaré más Saca a la perra a pasear Dos tequinas más Prepárate a volar sin estrés, que en la luna ya se puede caminar, relájate, otro yo bájate, y si te da calor la blusita, mójate, ojo que te moleste de la ropa, quítate, agárrate de tu y báilame como vedeta, que no cachate un blon, y un palo de ronca, y pídele al vigente a deformar y con el ton, no aguanta la sensación dentro de tus pantalones, en la piscima de adicción por ruta de reggaetón, tu que va a ser de otro luz, y ya para cada luz quedó, como el sol mayú, DJ, no cambia la actitud, sigue sonando esa canción, que baila ella, baila ella, baila tú y la bailo yo, bájate, ojo que te va a ser de otro luz, y ya para cada luz el sol mayú, DJ, no cambia la actitud, sigue sonando esa canción, que baila ella, baila ella, baila tú y la bailo yo, anonche, anonche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba, suelta, y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo, ahora, ahora, y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo, ahora, no, 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 no Y que te acorralaba Una noche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Oye, baby La noche está pa' un remix Un par de mini Una buena handy Pero que más te lo tenía Escuchando un poco de arca También de la easy Un par de mujeres pa' matar la bella Tracy Tonta reggae, el DJ más ready Y le dije que era un poco de Chessy y Eddie Andando en el bandidae como el voltaje Carita de bambino, pegate, gata salvaje La noche está pa' un feeling Just the girl in Una buena disco La música un buen DJ Ya pongo una del candrion Ella Nelly Wissing Una de Che Gocard También una de Glee La noche está pa' quippin Fumar creepy Yo sé que fue la categoría Y que pongas una nati de chinchu y maldín Una meta que antes de la misma noche Así hasta abajo soy yo Lo insuperable Yo me deseo De ese malzo archivo Así hasta abajo soy yo Ubícate Y reconoce Que así hasta abajo soy yo Acá arriba no vienes A insignificante Oh 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 Es sencillo Así hasta abajo soy yo El Toco.com Con gran variedad del video y música nueva Aunque sea una noche Una nada más Aunque aseguro No te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Ser lo que sube mujer Porque eres el dueño de tu piel Yeah, yeah Regálame Aunque sea una noche Una nada más Yo te juro No te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Ser lo que sube, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Si te hable cómoda Lo único que quieres platicar La noche me dirá Dónde vamos a llegar Siento que no se ve tranquila Visita lo que tiene la vida Si te gusta el reggaetón Conmigo puedes cambiar Llamen las manos Ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Aunque motiva Te hace sentir viva Es que tú me tienes loco Encuentro Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfruta del momento Es que tú me tienes loco Encuentro Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfruta del momento Regálame Aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro Nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer En la noche es clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel El rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Conmigo de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Martina, Martina Cuando me devoras Que me miran Que me pegan Como me perea Como regulea Por mi Si tú estás pa' mí Ya pa' ti Te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me vuelvo a decirte No te voy a darlo Te voy a dar la lucha Esas fuerancias que te vuelo Venga Fuertito en suelo Te invito a un duelo Solo para el suelo Ya hay un mejor que vos Yo te lo sigo A un poco Y acá arriba Muchos de ustedes no se ven Voy a ver En tu auditoria El rey Los marquinos No sabes cuantas cosas Tengo que hacer Para alejarme de ti Si hay otro Me persigue Donde quiere que yo voy Me persigue Lo más que yo trato Lo más que lo intento Lo otro nunca va de mente Te invito a tantas cosas Por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel Y es que mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti Yo te invito a ti Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde llamé, hey, eso me pone down, 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 si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down, yo la pay for your love, down, no cambiándole anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, no sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty, su propio maquillaje te envolvió, pero es una shorty, con su movimiento impresionó, siendo una shorty, ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa, Ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la compara, que rompe, tiene que rompe, cae el envidia, su rápida acción, No quiere que la compara, que rompe, tiene que rompe, cae el envidia, su rápida acción. No quiere que la compara, que rompe, tiene que rompe, cae el envidia, su rápida acción. DJ Angel Production Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Gata tan lindosa Te invito a mi pasarela Tamicela, vela de la buena espera Bajo la luna llena En la orilla de la playa Sin ropa, sin toalla Bodo y los dos me acapella Te quiero y espero Que lo que quiero se me entero Llevo el perro callejero En un jardín nacidero Lo que esperas Dale más vamos a un tijero Antes que caiga un aguacero Si tu quieres yo te doy Lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Dime que tu quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres Mami dime que tu quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de En esa cama vacía Matasar mi goza Si lo tuyo es modelar Bendito a mi vas a re haar Matasar mi goza Mil placeres voy hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te atreves, vení Si tú quieres yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres yo te doy Lo que quieras pa' la noche entera que te dé Dime que tú quieres yo te doy Lo que quieras pa' la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres yo te doy Lo que quieras pa' la noche entera que te dé Si no le contesto se desespera Piensa que cuando te estoy haciendo lo que le hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que como tú estoy haciendo lo que le hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura Bien segura Mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Sin morir Ya me chocolate, ni cartas, ni flores Confiaste, I'm sorry No, no, no mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata Eso no es de tu interés No te conces tan estrés Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera Piensa que como tú estoy Haciendo lo que la silla Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que como tú estoy Haciendo lo que la silla Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que te iba a volver para atrás Que nadie como yo Vení y te iba a tratar Yo estaba seguro que te estabas equivocando Pero tú decidiste Con la vida a volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieres probar Dale prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar En esa escena A mí tú no me vengas Con cuentitos de novela Tú sabes que por ti Yo hacía lo que fuera Que lo que tú querías Lo quería en otra cuerda Si no le contesto se desespera Piensa que como tú estoy Haciendo lo que la silla Ella, 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 ella como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que como tú estoy Haciendo lo que la silla Ella, 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 ella como tu mente maquinea Yo solo había dicho Así es que el plan B es el plan B El espíritu es El productor De tus dos productores Producidos Producción es elpupo.com La tienda musical Más sonada en Higuerote